Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Lo más cerca que estuve de la muerte recientemente, fue hace unos meses que estuve ahí en el quirófano Y me abrieron el pecho para operarme el corazón, yo me imagino que me amarraron, fíjese ustedes Porque he paseado el orido de la espalda, de los brazos y de las piernas no sé cuánto tiempo Y yo entiendo que me deben haber sujetado por ahí para que no los estorbara a la hora de estar operando Y dice uno de mis hijos que cuando entró al intensivo, yo le dije voy a no aguantar la espalda Pero bendito sea Dios después de pasar ese suplicio, porque la verdad se vuelve un suplicio Las torturas que les hacen a los enemigos en los distintos países a través de la historia Son suplicios, pero uno ahí se ofrece voluntariamente para que lo operen y hasta paga para pasar por el suplicio Le pasan con una sierra, le parten el externón de ahí, se lo estiran, lo mantienen estirado Se le montan encima ahí para estar trabajando y uno empelota completamente Ahí se vuelve uno el cuerpo del pueblo Tanto cuidarse uno de que no lo vea y ahí a la hora y a la hora Todo el mundo lo conoce a uno tal como es Por eso ya cuando estaba en el cuarto ya no me importaba Tenía una mi bata que medio tapaba un poco enfrente y atrás nada Y sufre uno las consecuencias de una cirugía que se prolongan por meses Pero como sería el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Él pasó también por lo que se llama el día de su crucifixión Que bien podría ser el suplicio de Cristo en la cruz Suplicio es una lesión corporal o muerte impuestas como castigo Y eso sufrió Jesús La Biblia dice claramente en Isaías 53 El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Lo que Jesús sufrió fue un castigo, fue un suplicio Fue terrible Y gracias a ese suplicio o castigo de Jesús Es que usted y yo hoy tenemos salvación y vida eterna Tenemos consuelo en medio de la tribulación Tenemos acompañamiento en los días difíciles Y también en los días prósperos Pero para ver la historia tal y como la relató Mateo Abra su Biblia en Mateo capítulo 27 y versículo 11 Dice Mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador Y este le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices Respondió Jesús Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes Y por los ancianos Jesús no contestó nada Jesús no contestó nada No oyes lo que declaran contra ti Le dijo Pilato Pero Jesús no respondió Ni a una sola acusación Por lo que el gobernador se llenó de asombro Para mí es una gran lección la que Jesús nos dio Al ser acusado delante de todos Y acusado por autoridades espirituales Los sacerdotes Los ancianos de Israel Gente de autoridad Gente de eminencia Y sin embargo Jesucristo dice que No respondió Nada Igual que su mujer Igual que su marido Igual que su marido Ah Cuanto quisiéramos estar casados con un cordero Dice la Biblia que Jesús como cordero Fue llevado al Matadero Dice que No abrió su boca La tendencia humana es justificarnos La tendencia humana es Explicar Por qué es que hemos cometido un pecado Un error Es Buscar un culpable Pero Jesucristo No contestó nada Ante las acusaciones Versículo 15 Ahora bien Durante la fiesta el gobernador Acostumbraba a soltar un preso Que la gente escogiera Tenían un preso famoso Llamado Parrabás Así que cuando se reunió la multitud Pilato que sabía Que le habían entregado a Jesús Por envidia Le habían entregado a Jesús ¿Por qué? Por envidia Todos queremos ser Los más conocidos Los más populares Los más famosos Los más poderosos Los más ricos Todos queremos ser Los más notables Pero entre más famosos Y notables Nos convertimos Más envidiosos Nos van a rodear Por eso dicen que si la envidia Fuera tiña Todos serían ¿Qué? Tiñosos Mira alrededor Ahí están los envidiosos ¿O no? Lamentablemente La envidia nos destruye Salomón dijo Todo aquel que hace una obra excelente Se expone A la envidia Y a Jesús lo envidiaron Los que debían ser sus colegas Los predicadores de la época Los sacerdotes Los ancianos Y ellos fueron los que lo llevaron A entregar por la envidia Eso lo entendió perfectamente bien Pilato Y les preguntó ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Al que llaman Cristo? Así que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal Su esposa le envió el siguiente recado No te metas con ese justo Pues por causa de él Hoy ha sufrido mucho en un sueño Pero los jefes de los sacerdotes Y los ancianos Persuadieron a la multitud Que le pidiera a Pilato Soltar a Barrabás Y ejecutar a Jesús ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Preguntó el gobernador A Barrabás ¿Y qué voy a hacer con Jesús Al que llaman Cristo? Crucifícalo Respondieron todos ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte Crucifícalo Cuando Pilato vio que no conseguía nada Sino que más bien se estaba formando Un tumulto Pidió agua y se lavó las manos delante de la gente Soy inocente de la sangre de este hombre Dijo allá ustedes Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Contestó todo el pueblo Entonces le soltó a Barrabás Pero a Jesús lo mandó a azotar Y lo entregó para que lo crucificara Azotar ¿Cuántos han recibido por lo menos un azote en la vida? Con un cinturón ¿Verdad? Con un cincho le decimos en Guatemala Un cinturón Yo recuerdo cuando a mí me azotó mi papá Me hizo brincar Me hizo bailar Me dejó las nalgas marcadas Pintado Inflamado Y por esos padres que azotaron a sus hijos Hoy a sus hijos tenemos un trauma Ese trauma se llama buena educación Hoy la Procuraduría de los Derechos del Niño Y todos los que andan buscando los derechos humanos Han amarrado las manos de los papás De los maestros Y los hijos crecen sin disciplina Crecen sin buenas costumbres Crecen con grandes dificultades Los maestros Al menos en mi época Si tenían autoridad de la clase Y si usted no se comportaba bien Por lo menos un yeso le caía en la cabeza Si era afortunado Si no, una almohadilla Yo tuve un maestro que le agarró un día A saber que llegó Se sentó el don Ahí en su escritorio Se quedó ahí sentado un rato Mirándonos a todos Imaginen ustedes como 50 niños De un cuartito ahí Y como no dijo nada Empezamos a platicar Y platicando Platicando Después de que platicamos un buen rato Todos dice bueno Fulano, mengano, perencejo, sutanejo Pasen al corredor López también Ahí nos paramos En el corredor Saca el Maestro Una subregla que tenía como de este alto Y empezó a repartir desde el primero Se oían Eso reglazo Ya cuando yo como por el sexto Se quebró la regla Ah pues a mí ya no me tocó regla Me tocó patada Yo no sé contra quién Estaba enojado Este profesor de sexto grado Que la verdad Es uno de los que más recuerdo No solo por la patada Sino porque de veras Enseñaba bien Yo miro ahora profesionales Que se gradúan de la universidad Y no saben escribir No usan la tilde correctamente No saben lo que es como punto y coma Menos que estén en un restaurante Pero ese maestro Nos enseñó bien Azotar A un hijo Como nos ocurrió a algunos de nosotros Produjo buenos resultados Pero el azote Que usaban los romanos Ese era un azote Que rasgaba la piel El apóstol Pablo dice que Él fue tres veces azotado Treinta y nueve azotes cada vez Ciento diecisiete azotes Recibió el apóstol Pablo Y eso fue lo que recibió Jesús Ese día Estaba de veras Desfigurado Si alguno de ustedes Vio aquella famosa película Que se llamó El Cristo Recordará Como Hollywood Ilustró Esos azotes Terriblemente Pero no era solamente Un suplicio físico Era psicológico Los soldados Se burlaron de él Como rey Lo escupieron Y lo golpearon Hoy hablamos mucho Del acoso De como En los colegios Se Golpea a los niños Se molesta a los niños Se Abusa de los niños Pero dice en Mateo Veintisiete Veintisiete Que los soldados Del gobernador Llevaron a Jesús Al palacio Y reunieron a toda La tropa Alrededor de él Le quitaron la ropa Y le pusieron Un manto De color escarlata Que a usted Lo desnuden En público Es vergonzoso Aquí en Guatemala Se practica mucho El linchamiento Y una de las primeras Cosas que hacen Cuando van a linchar A alguien Es desnudarlo ¿Y a quién le gusta Que lo desnuden En público? A nadie La pena La vergüenza Tenemos pudor Pero a Jesús Lo desnudaron Los soldados Lo escupieron Se burlaron De él Le pusieron Un manto De color escarlata Para burlarse Más de un rey De los judíos Que lo tenían Humillado Allí en ese momento Luego trenzaron Una corona De espinas Y se la colocaron En la cabeza Y en la mano derecha Le pusieron Una caña Arrodillándose Delante de él Se burlaban Diciendo Salve rey De los judíos Y le escupían Y con la caña Le golpeaban La cabeza Después de burlarse De él Le quitaron El manto Le pusieron Su propia ropa Y se lo llevaron Para crucificar Al salir Encontraron A un hombre De sirene Que se llamaba Simón Y lo obligaron A llevar la cruz Llegaron A un lugar Llamado Golgota Que significa Lugar de la calavera Ahí le dieron A Jesús Vino mezclado Con hiel Pero después De probarlo Se negó A beberlo Lo crucificaron Y repartieron Su ropa Echando suertes Y se sentaron A vigilarlo Encima de su cabeza Pusieron por escrito La causa De su condena Este es Jesús El rey De los judíos Con él Crucificaron A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Los que pasaban Meneaban La cabeza Y blasfemaban Contra él Tú que destruyes El templo Y en tres días Lo reconstruyes Sálvate a ti mismo Si eres El hijo de Dios Miren Cómo ponían En duda Que Jesús Fuera El hijo De Dios Si eres El hijo De Dios Baja de la cruz De la misma Manera Se burlaban De él Los jefes De los sacerdotes Junto con los maestros De la ley Y los ancianos Salvo a otros Decían Pero no puede salvarse A sí mismo Y es el rey De Israel Que baje ahora De la cruz Y así creeremos En él Él confía en Dios Pues que lo libre Dios ahora Si de veras Lo quiere Cuántos de aquí Confiamos en Dios Pero a veces Pero a veces No nos ha librado De algunas cosas Usted con mucha confianza Ha salido de viaje Se ha puesto en oración Y en el camino Se fue en el barranco Usted no confiaba en Dios Si confiaba en Dios Dios no lo quiere Si Dios Si lo quiere Pero a veces Dios permite Ciertas circunstancias Adversas Y aún a veces Se glorifica En medio De las circunstancias Adversas Que tengo unos Queridos amigos Que salieron de viaje Oraron antes de salir Tuvieron por allá Un accidente Su hijo Se fracturó El cráneo Y lo trajeron Gravemente Al hospital Y ahí en el hospital El Señor Se glorificó Porque lo Sanó Y porque hubo Modo de testificar De que Dios Es poderoso Y además Eso reforzó El deseo En sus corazones De buscar más a Dios Y consagrarse más a Dios Cuanto se alegran De que el Señor Usa las cosas difíciles Para bendecirnos Y usarnos Para dar testimonio De su gracia Y de su poder Así que si Usted confía en Dios Y se encuentra a veces En una situación difícil No es que Dios No lo quiera Usted a veces Ora Y dice Dios mío Bendice este Mi noviazgo Y bendice este Matrimonio Que estamos proyectando Y después resulta Que ella Se casa con otro ¿Será que Dios No lo quiere? Si lo quiere Por eso lo libró De ella Ya le va a dar Otra peor tal vez Pero ahí ¿Qué remedio? También usted Necesitará Su crucifixión Así dicen Los casados Y casadas ¿Verdad? Aquí ando Con mi cruz Dice Y Jesucristo A los esposos Nos dice Que debemos Amar a nuestra esposa Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella O sea Así como Cristo Fue crucificado Nos exhorta Que usted y yo Esposos Nos dejemos Clavar Todos los días Así que no anda Lejos Cuando usted dice A su amigo Que le pregunta ¿Y cómo estás? Bien clavados Aquel marido Que andaba Con su mujer Siempre de la mano Y le dicen ¿Y vos por qué andas Con ella siempre de la mano? Es que si la suelto Se va de compras Él confía en Dios Pues que lo libre Dios Ahora si de veras Lo quiere ¿Acaso no dijo Yo soy el hijo de Dios? Así también Lo insultaban Los bandidos Que él estaba Que estaban Crucificados con él No Dude Que usted Es un hijo de Dios Si usted Reconoció a Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Usted es un ¿qué? Hijo de Dios El diablo Siempre va a venir A tratar de atacar Nuestra identidad espiritual Por eso La primera cosa Que ocurrió Con Jesús Antes de empezar Su ministerio Fue Su bautismo En agua Y cuando estuvo En el bautismo En agua Dice que los cielos Se abrieron Bajó el Espíritu Santo De forma corporal Como de paloma Y se oyó Una voz Que decía Este es mi Hijo amado Estoy muy complacido Con él Inmediatamente El Espíritu Santo Que había descendido Sobre él Lo llevó al desierto Y por 40 días Fue tentado Y cual fue la tentación Que el diablo Le puso cada vez Si eres Hijo de Dios Hermanos El diablo Siempre Va a tratar De poner en duda Nuestra identidad Y por eso Usted debe tener Seguridad De su identidad Usted es Un hijo de Dios Porque usted Ha creído en él Usted ha confiado En él Y aunque en este momento El diablo Y el pecado Lo tengan en la cruz Bien clavado Usted seguirá siendo Un hijo De Dios Porque los problemas Son temporales Los problemas Son que Temporales La gente Que cree La gente Que confía Esa gente Es permanente Habrán momentos En los que usted Pasará Como Jesús En la cruz Habrán momentos En los que usted Orará Como Jesús Oró en el Getsemaní Señor Si es posible Que pase de mí Esta copa Pero que pase Conforme a tu voluntad Y no conforme A la mía Pero a veces El Señor hace Que bebamos El cáliz Del dolor Hasta los bordes Para demostrarnos Que aún en medio De nuestra gran prueba De nuestro gran dolor De nuestro gran sufrimiento Nuestra gran desilusión El Señor va a estar ahí Para sacarnos Del hoyo De la tumba Resucitarnos Y sentarnos De nuevo A la derecha De Dios Padre Como hijos De Él Que somos La tierra Quedó en oscuridad Desde el mediodía Y hasta la media tarde Toda la tierra Quedó en oscuridad Como a las tres De la tarde Jesús gritó Con fuerza Elí Elí Lama Sabactani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? Cuando lo oyeron Algunos de los que Estaban allí Dijeron Está llamando A Elías Al instante Uno de ellos Corrió en busca De una esponja La empapó En vinagre La puso En una caña Y se la ofreció A Jesús Para que bebiera Los demás Decían Déjalo A ver Si viene Elías A salvarlo Habrán momentos En los que usted Sentirá Como que Dios Lo ha desamparado Habrán momentos En los que usted Se sentirá Solo Como Jesús Se fueron Sus discípulos Se fueron Las multitudes Que lo Seguían Cuando Él les daba A comer Gratis Cuando Él los sanaba Cuando Él los curaba Cuando Él los exhortaba Cuando Él los guiaba Y ahí está En la cruz Desnudo Clavado Coronado Con espinas Muriendo Solo Versículo 50 Dice Entonces Jesús Volvió a gritar Con fuerza Y entregó Su espíritu Y esto es importante Que lo entendamos No somos Solo Cuerpo Materia También somos Espíritu Y el espíritu Vive Dentro De este Cuerpo Claro Nosotros Estamos más Mentalizados A ver El cuerpo Y por eso Usted compra Crema De tortuga Para echarle A todo El cuerpo Usted cuida Su cuerpo Lo baña Lo perfuma Le echa Crema Un día Fui con una Dermatóloga Y me dice Mire Para esta piel Madura Le recomiendo Tal Crema Dijo Que delicada Está mi doctora Dije yo No dijo Para esta piel De viejo Para esta piel Madura Bueno Nuestro cuerpo A veces Pasa por la época En que tiene Una piel Tersa Porque recién Nacido Pero luego Se pone Con una piel Madura Es decir Algo Escamosa Pero lo que Pasa Es que El cuerpo Se va Desgastando ¿Cuántos Han notado Que se le ha Desgastado Al cuerpo? No que Si Se va Desgastando El cuerpo Se va Desgastando Cuando usted Viene a darse Cuenta Pero si Antes dice Lazaba novios Y ahora No puedo Levantar El lazo El cuerpo Se va Desgastando Este Cuerpo Que tenemos Un día Se volverá Polvo Eclesiastes 12 7 Dice Volverá Entonces El polvo A la tierra Como Antes Fue Y el Espíritu Volverá Dios Que es Quien Lo dio Todos Conocemos Eclesiastes 12 1 Acuérdate De tu Creador En los Días De tu Juventud Antes Que vengan Los días Malos Siguen Los años En los Cuales Digas No Tengo En ellos Contentamiento Lo que Tengo Es Rheumatismo Gota Diabetes Porosidad De los Huesos Etcétera Esto está Hecho Una Postemía Por todos Lados Y cuando Llega Esa Época Se cumple Lo que Acabo De leer El Cuerpo Vuelve Al Que Al Polvo Si hace Muchos Años Estaba Yo en la Antigua Oficiando Un Funeral Y fui Buscando Estratégicamente Un lugar Donde Ponerme Para que Me Oyeran Todos Y ahí Entre Tantas Tumbas Pues El Espacio Era Muy Reducido Y de Repente Me topé Con una Bolsa De Plástico Negra Ahí Abajo Del Nicho Que Habían Destapado Para Meter El Féretro Y Oigo Que Alguien Empieza A Preguntar ¿Y Qué Pasó Con la Abuela De Yo Dije ¿Qué Pasó Qué Vamos A Hacer Con La Abuela Después Me Aclararon Que Pasaba Con La Abuela La Abuela Era La Que Estaba En El Nicho La Sacaron Y La Metieron En Una Bolsa De Plástico Que Yo Estaba Medio Parado Encima De La Abuela Y Dijeron Metámos La Ahí En La Caja Con No Se Quien Abuela Es Probable Que Usted Abuela Pare En Una Bolsa Y El Pastor Se Pare Encima De Usted Sin Saberlo Pero Cuando Ya Sepa Que Él Le Va A Quitar El Pie De Encima Aunque Ya Usted Muerto Usted Ya No Siente Nada El Cuerpo Vuelve Al Polvo A Donde Vamos A Volver Usted Y Yo Polvo Mire A Lo Mojor Usted Está Sentado Con Una Persona Que Es Polvo Que Es Tierra Solo Que Como Es Blanca Es Tierra Blanca Y El Otro Como Es Café Tierra Café Pero Todos Somos Qué Tierra Nos Creemos La Gran Cosa Pero Que Somos Qué Al Final Todos Volvemos A Qué Al Polvo Al Polvo Así Fue Como Dios Formó A Adán Lo Hizo Del Polvo Y Luego Sopló Y Le Dio El Espíritu Que Que Dio Vida Y Eso Fue Lo Que Jesús Entregó En La Cruz Cuando Él Gritó Con Fuerza Dice Que Entregó El Espíritu Y El Cuerpo Se Convirtió En Un Cadáver Yo No sé Si usted Ha visto Un Cadáver Yo He visto Varios Cadáveres He visto El De Mi Abuela He visto El De Mi Primo He visto El De Mi Tío He visto De Mi Y todos Esos Cadáveres Cuando Usted Los Mira Sin Espíritu Ya No Sonríen Ya No Se Les Mira Vida En Los Ojos Están Ahí Totalmente Sin Vida Por Eso Cuando Un Cristiano Se Muere Realmente Sigue Vivo Porque La Vida Está En Su Espíritu El Cuerpo Es Nada Más El Cacaste Donde Se Mueve El Espíritu Como Dice La Escritura Nuestro Cuerpo Es Una Casa Temporal De Habitación Que Es Nuestro Cuerpo Casa Temporal De Habitación Deberíamos Cuidar Más Nuestro Espíritu Que Nuestro Cuerpo Porque No Me Dejarán Mentir Aquí Los Médicos Que La Mayoría De Las Enfermedades Son Causadas Por Problemas Espirituales Ay Usted Se Siente Deprimido Se Siente Amargado Se Siente Herido Se Siente Ofendido Y Donde Resultan Las Consecuencias De Eso Tienen El Cuerpo Que Le Dere La Cabeza Que Le Sale Un Tumor Que Se Le Tuercen Los Ojos Que Le Da Un Derrame Que Queda Hecho Un Vegetal Total ¿Por qué? Porque Descuidó Su Espíritu Hay Alguien Le No Lo Saludó Y Usted Se Ofendió ¿Por qué? Por Enojarse Por Amargarse Si Yo recuerdo Mi Pobre Tía Raquel Una Santa Esa Señora La Verdad Yo Viví Con Ella Muchos Años Y Después Cuando Ella Se Quedó Sin Su Mamá Que Era Mi Abuela Vivió Ella En La Casa De Mi Mamá Todos Hace Dos Años Y Ahí Se Le Dio Derrame A La Pobre Y La Pobre Quedó Toda Torcida Y Andaba La Pobre Tía ¿Por qué? Se Enojó Porque En Una Casa Donde Ella Estaba Trabajando Fue A Dar Un Vuelto Y La Acusaron De Que Se Había Quedado Ella Con No Se Cuántos Sentados Pero Se Enojó Le Dio El Derrame Así Que No Se Enoje Díjela A su Vecino No Se Enoje Porque Después Lo Vamos A Tener Que Andar Empujando Si Ahí Esa 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 Triste Realidad Nuestro Espíritu Y Nuestro Cuerpo Por eso Yo lo Felicito A usted Que Está Aquí Hoy Alimentando Su Espíritu Mi Hermano Porque Ese Es El Eterno El Cuerpo Es Temporal Cuerpo Es Temporal Yo Sé Que A usted Le Da Envidia Verme Así Todo Fisiquín Pero Mire Así Aunque Esté Todo Fisiquín Este Cuerpo Se Va A Volver Polvo Y usted Preocupado Porque Está Como 80 Libras Más De Lo Que Estuvo Hace Cinco Años No se Preocupe Más Polvo Nada Más Lo que Le Debe Preocupar Realmente Es Que Que Espíritu Esté Bien Y Si Su Espíritu Está Bien Su Cuerpo Estará Bien La Famosa Frase De Juvenal Juvenal Dijo Cuerpo Sano En Que Mente Sana Por Algo La Escritura Dice Que Debemos Renovar Nuestra Mente Porque Nuestra Mita Donde Están Nuestras Luchas Batallas Complejos Y Todo Yo No Valgo Nada A mí Nadie Me Quiere Yo Soy Una Lata No Sirvo Para Nada Y La Gente Se Habla A sí Mismo Y Se Habla Pestes Lo Que Están Usted En Vez De Recordar Que Usted Es Un Hijo De Dios Que Dios Lo Ama Así Que Recuerde Pues A dónde Va A Dios Y Si usted Creyó En Jesucristo Antes De Morir Ya La Hizo Pasaron Cosas Extraordinarias En El Templo En Unos Sepulcros Y Con El Centurión Versículo 51 Dice En Ese Momento La Cortina Del Santuario Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo La Tierra Tembló Y Se Partieron Las Rocas Se Abriaron Los Sepulcros Y Muchos Santos Que Sepulcros Y Después De La Resurrección De Jesús Entraron A La Ciudad Santa Y Se Aparecieron A Muchos Cuando El Centurión Y Los Que Con Él Estaban Custodiando Jesús Vieron El Terremoto Y Todo Lo Que Había Sucedido Quedaron Aterrado Y Exclamaron Verdaderamente Este Era El Hijo De Dios Pero Estos Creyeron Porque Vieron Vieron El Milagro Vieron El Terremoto Vieron Los Que Se Resucitaron Y Jesucristo Allí Fue Reconocido Por Ellos Como El Hijo De Dios Versículo 55 Estaban Ahí Mirando De Lejos Muchas Mujeres Que Habían Seguido A Jesús Desde Galilea Para Servir Entre Ellas Se Encontraban María Magdalena María La Madre De Jacob Y De José Y La Madre De Los Hijos De Cebedeo Dios Si fuera Mujer En Este Momento Hubiera Gritado Hubiera Blincado Hubiera Aplaudido Porque Las Mujeres Han Tenido Siempre Un Lugar Cercano A Nuestro Señor Jesucristo Desde La Virgen María Para Acá Siempre Han Tenido Un Lugar Cercano Hay 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 Deseo De Las Mujeres Por Servir A Nuestro Señor Hace Muchos Años Una Líder Muy Activa De La Iglesia Que Ya Está En La Presencia del Señor Se Me Acercó Y Dice Pastor Jorge Mira Yo Creo que Soy Chismosa No Hombre Ese Se Se llama El Don De La Comunicación Lo Que Tienes Que Hacer Es Usar Esa Habilidad Que Tienes Para Comunicar El Mensaje Del Evangelio Si Tú Compartes El Mensaje Del Evangelio Con Esa Habilidad Que Tienes Para Comunicarte Con Todo El Mundo Nuestro Señor Estará Feliz Pues Mujeres Amadas No Importa Que Les Digan Chismosas Compartan El Mensaje De Cristo Ya No Hablen Chismes De Las Vecinas No Háblen A Las Vecinas Del Mensaje De Cristo Usen El Whatsapp Usen El Instagram Usen Todas Las Aplicaciones Que Hay En La Internet Para Hablar De Cristo Y Cuando Se Junten Con Sus Amigas Hablen Del Señor Lo Que Tienen Ustedes Es Deseo De Servirle Pues Sírvale Con Esa Hermosa Lengua Que Tienen Porque Cuando Una Mujer Habla Hay Que Sentarse Escuchar Habla Y Habla Y Habla Y Dice Un Hombre Por Ahí Que Tiene Dos Años De No Hablarle A Su Mujer Y Por Que Le Dijeron No La He Querido Interrumpir Pues Use Ese Don Que Tiene Para Compartir De Nuestro Señor Entre Ellas Encontraban María Magdalena María La Madre Jacobo Y José Y La Madre De Los Hijos De Zebedeo Bueno Mateo 27 19 Dice Que Los Jefes De Los Sacerdotes De Los Ancianos No Creyeron Que Jesús Era Hijo De Dios Y En El Versículo 27 Leímos Que Los Soldados Del Gobernador No Creyeron Que Jesús Fue El Hijo De Dios Por Se Burlaron De Él Como Supuesto Rey Y En el 39 Los Que Lo Veía Ya Crucificado Exclamaban Insultos Y Desafíos Porque No Creían Que Era El Hijo De Dios Pero En El 54 Aterrados Exclamaron El Centurión Que Estaba A cargo De Cien Soldados Por Eso Le Cien Centurión Era Una Centuria De Soldados Los Que Tenía Reconocieron Verdaderamente Este Era El Hijo De Dios El Centurión Y Los Demás Creyeron Porque Vieron Como Tomás Que No Estuvo La Primera Noche Que Se Apareció Jesús Después De Resucitado Y Le Contaron Sus Compañeros Y Él Dijo Yo No Creo Hasta No Ver No Creer Dijo Tomás Hasta Que No Meta Mis Manos En Las Heridas Hasta Que No Lo Toque Bien Aventurado Dijo Jesús Los Que No Vieron Y Creyeron Dígale Usted Al vecino Sea Bienaventurado Porque Usted No Vio Todo Eso Pero Creyó Y Si No Creyó Yo Lo Voy A Invitar A Que Crea Hoy Jesucristo Reconoce Que Él Es El Hijo De Dios Y Nosotros También Y Si De Veras Nosotros Reconocemos Que Jesús Es El Hijo De Dios También Seremos Hijos De Dios En Juan 1 12 Jesucristo Dijo Más Dice Juan En Juan 1 12 Más A Cuantos Lo Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Le Dio El Derecho De Ser Hijo De Dios Usted Es Hijo De Dios Por Derecho Porque Creyó Que Jesús Es Hijo de Dios Cada Vez Que Aquí Nos Reunimos Preguntamos Hay Alguien Que Desea Confesar Su Fe En Jesús Creer Que Jesús Es El Hijo De Dios Cuando Usted Cree Usted Recibe El Derecho De Ser Hijo De Dios Juan 3 18 Dice El Que Cree En Él No Es Condenado Repito El Que Cree En Él No Es Condenado Pero El Que No Cree Ya Está En El Nombre Del Hijo Unigénito De Dios Juan 3 36 Dice El Que Cree En El Hijo Tiene Vida Eterna Pero El Que Rechaza Al Hijo No Sabrá Lo Que Es Esa Vida Sino Que Permanecerá Bajo El Castigo De Dios Por Eso Es Tan Importante Cuando Le Damos La Oportunidad Para Que Usted Se Arrepienta De Sus Pecados Y Cree En Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Como El Hijo De Dios Que Usted Obedezca Ese Llamado Porque Así Usted Asegura Su Salvación Usted Asegura Su Paz Usted Asegura Su Bendición Romanos 8 9 Y 10 Dice Que Con el Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con la Boca Se Confiesa Para Salvación Si Usted Cree En Su Corazón Que Jesús Es El Hijo De Dios Confiéselo Con Su Boca A Esto Me Hace Recordar Aquel Hombre Que Estaba Enamorado De Una Chica Preciosa Y Le Decía A Sus Amigos Yo Me Le Voy A Declarar Y Me Voy A Casar Con Ella Pero Pasaba Un Día Pasaba Un Mes Pasaba Un Año Y De Repente Lo Reclutaron Para El Ejército Y Ya No Le Dijo Nada Pero Desde La Guerra Le Mandaba Cartas Y Entonces Le Empezó A Decir Que Estaba Enamorado De Ella Y Que La Quería Y Cuánta Cosa Que Le Extrañaba Cuando El Regresó De La Guerra Se Encontró Con Que Ella Se Había Casado Con El Cartero Si Que Le Llevaba Las Cartas Si Le Decía Ojo Lo Que Pensaba Pues Usted Ahora Está Como Ese Muchacho Si Está Enamorado De Jesús Dígaselo Si Usted Está Necesitado De Jesús Dígaselo Confiéselo El Problema Que Tenemos Muchos De Nosotros Sobre Todos Los Hombres Es Que No Nos Cuesta Verbalizar Lo Que Sentimos Queremos A Nuestras Esposas Pero Nos Cuesta Decírselo Porque Sabemos Que Si Se Lo Decimos Se Creen Mucho Pero Hay Que Decírselo A Su Hijo También Hay Que Decírselo Verbalicen Pero Sobre Todo A Dios Hay Que Decírselo Hay Un Poder En La Confesión Pero Pero Es Importante Que Digamos Yo Creo Jesús Cuántos Creen En Jesús Dígamos Juntos Yo Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Mi Señor Mi Salvador Y Por Lo Tanto Yo También Soy Un Hijo De Dios Am 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 Gloria a Dios Ahora A lo mejor Usted Está En Una Situación En La Que Le Conviene Oír Lo Que Escribió Juan El Mismo Que Escribió El Evangelio Escribió Las Cartas De Juan Primera De Juan Dos Uno Dice Mis Queridos Hijos Les Escribo Estas Cosas Para Que No Pequen ¿Cuál Es El Deseo De Dios Para Nosotros Que No Pequemos Pero Dice Pero Si Alguno Peca Y Cuántos Creen Que Hay Algunos De Nosotros Que Peca Si Alguno Peca Tenemos Ante El Padre A Un Intercesor A Jesucristo El Justo Y Él Intercede Para Que Usted Y Yo Como El Hijo Pródigo Volvamos Arrepentidos A La Casa Del Padre Pidamos Perdón Y Recibamos De Nuevo El Abrazo Del Padre El Vestido Nuevo Que El Padre Nos Da De Nuevo Nos Pone Anillo En El Dedo De Nuevo Nos Pone Calzado En El Pie Y Nos Restaura A Nuestra Posición De Autoridad Hijo De Dios Pónganse De Pie Vamos A Orar Y Nuestra Humillación Ante El Señor Nuestro Reconocimiento De Nuestras Culpas Ante El Señor Es Cuando Nos Arrodillamos Y Humildemente Pedimos Perdón Yo Quiero Invitarles A Que Terminemos Esta Reunión De Rodillas Arrodillémonos Un Instante Y Si Como Dice Juan Alguno Ha Cometido Pecado Este Es El Momento Para Que Le Digamos Al Señor Que Nos Perdone Si Usted Ha Pecado Dígale Al Señor Ahora Mismo Dios Pío Perdóname He Sido Infiel He Sido Adúltero He Sido Borracho He Sido Mentiroso He Sido Chismoso He Sido Rebelde Usted Sabe Lo Que Ha Sido Usted Sabe El Pecado Que Ha Cometido Ahora Es Cuando Podemos Decirle Al Señor Señor Perdóname Perdóname Padre Nuestro Estamos Delante De Ti En Este Momento De Rodillas Delante De Ti Señor Para Pedirte Perdón Por Nuestros Pecados Purifica Señor Nuestros Corazones Quita De Nuestros Corazones Todo Orgullo Toda Rebeldía Toda Necedad Todo Rencor Todo Temor Señor Límpianos Con La Sangre Preciosa De Tu Hijo Porque Queremos Dios Ser Santos Como Tú Eres Santo Y Practicar Esa Santidad En Nuestra Conducta Cotidiana Jesucristo Es Nuestro Intercesor Jesucristo Está En Los Cielos Intercediendo Por Cada Uno De Nosotros Porque Él Vino No Para Condenarnos Él Vino Para Salvarnos El Deseo Tuyo Padre Nuestro No Es Que El Impío Muera Que El Impío Perezca El Deseo Tuyo Señor Es Que Seamos Salvos Por Eso Señor Oye La Oración De Cada Uno Pon En Nosotros En Cada Uno El Arrepentimiento Danos Señor Ese Arrepentimiento Necesario Para Ponernos A Cuentas Contigo Perdónanos Dios Todas Nuestras Faltas Sabemos Dios Que Somos La Novia De Cristo Y Tú Quieres Una Novia Sin Mancha Sin Arruga Sin Tacha Señor Que Quitemos De Nuestra Vida Toda Mancha Toda Tacha Toda Culpa Toda Falta Obra Señor En Nosotros Manda Tu Espíritu Santo Arredarguir De Pecado De Justicia Y De Juicio A Nuestras Mentes En El Nombre De Jesús Señor Aquí Estamos Delante De Ti Arrepentidos Pidiéndote Perdón Por Todos Nuestros Pecados Y Te Te Ruego Señor Que Ninguno De Los Que Hoy Humildemente Pedimos Perdón Salgamos De Acá Sin Haber Recibido Tu Perdón Gracias Señor Gracias Señor En El Nombre De Jesús Es Probable Que En Este Momento De Arrepentimiento Y De Oración Alguno Haya Hecho Esta Oración Por Primera Vez En Su Vida Y Le Haya Dicho Señor Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Por Eso No Quiero Terminar Sin Dar La Oportunidad De Que Usted Confiese Su Fe En Jesús Delante De Los Hombres Porque Así El Señor También Le Confesará Delante Del Padre Que Está En Los Cielos No Debemos Avergonzarnos Nunca De Nuestro Señor Sino Confesarlo Con Fe Donde Quiera Que Vayamos Pues Usted Hoy Decidió Entregar Su Vida A Cristo Y Reconocer A Jesús Como El Hijo De Dios El Señor Y Salvador De Su Alma Yo le Pido Que Rápidamente Ahí Donde Está Me Lo Indique Poniendo Una Mano En Alto Yo Voy A orar Por Usted Hay 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 Que Decidió Entregar Su Vida A Cristo Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Ahí Donde Está Dígame Pastor Jorge Yo Yo Soy Uno De Estos Ore Por Mí Yo Hoy Digo Verdaderamente Jesús Es El Hijo De Dios Hay Alguien Hay Alguno Que Hoy Decide Entregar Su Vida A Jesucristo Como Su Señor Y Salvador Personal Pregunto ¿Hay Alguno? ¿Hay Alguien? Por Favor Ustedes Que Están Aquí Al Frente Oren Conmigo Esta Oración Digamos Juntos Padre Nuestro Reconozco Que Soy Un Pecador Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Te Pido Señor Perdón Y Que Me Limpies De Toda Culpa Confieso Mi Fe En Jesús El Hijo De Dios Que Murió En La Cruz Fue Sepultado Y Resucitado Y Ahora Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Y Vive En Mi Corazón Líbrame Señor De Todo Vicio De Todo Rencor De Toda Culpa Quiero Estar Preparado Señor Para La Vida Eterna Que Tú Me Has Dado Hoy En El Nombre De Jesús Padre Yo Bendigo A Cada Una De Estas Personas Desde La Persona Más Jovencita Hasta La Persona Mayor Y Que Cada Uno Señor Reciba En Abundancia De Tu Presencia De Tu Espíritu Santo Que Podamos Señor Amado Experimentar Tu Gracia Tu Misericordia Y Tu Amor Y Que Cada Uno Lo Pueda Vivir Personalmente Guárdale Dios Guíales Por Sendas De Justicia Por Amor De Tu Nombre En El Nombre De Jesús Los Bendigo En Esta Hora Amén Amén Amor